¡Suscríbete al canal! Él respira, pero no tolera más esa mirada indebida Tiene a su enemigo cruzando la esquina y enseguida Toma su revólver y rápido se aproxima Lo tiene en la mira, pero no dispara porque Ella lo espera, como una madre soltera lo espera Su ex marido no coopera, no existe manera Ya no aguanta más, tanto se desespera Que balacera compra su heroína, pero no se inyecta Se escuchan de todas acciones Sangre en los rincones que jamás se borrarán Mataron a ese jugo que llevaba su revólver y por perdonar Una vida le dispararon por detrás Y es que el dispara mansalva Tiros por la espalda, trató de huir Pero de la ley de la vida nadie se salva Él ha matado un alma Y como tumbes al otro, de esa manera caerás Padre mío, me tomaron por el pelo Y me apuñalaron por un supuesto problema personal Y me pidieron que te saludara desde el cielo Que tomaras tus cosas a tu mujer hermosa No lo pienses más, papá, por favor Y escápate, si no quieres más problemas Escápate O verás como tu vida se quema Escápate No supiste conducir tu esquema Escápate Porque creo que huir ya no podrás Escápate Si no quieres más problemas Escápate O verás como tu vida se quema Escápate Escápate No supiste conducir tu esquema Escápate Porque creo que huir ya no podrás Él fue traicionado Por su mejor amigo con la mujer Que desde hace años está enamorado Y su hijo apagado Con la muerte de su madre En manos de su padre Ahora su corazón está envenenado El jovencito ha crecido Pero todavía no ha perdonado Y aunque el rostro de su madre ha olvidado La sangre de sus manos nunca la olvidará Y sale como loco En los ojos se le enveje Tiene los sentimientos sueltos Un porri cocaína para enfocar el foco No lo piensa más y prende la moto Tiene siete balas que se la quiere meter en el coco Y ya lo tiene precisado Espera que se vaya la gente que tiene al lado Y es que anda drogado y armado Suenan siete disparos y la venganza ha ganado Hijo mío Hoy escuché tu voz Acompañada de siete detonaciones Espero que algún día me perdone Y la soledad manda decir que allá va por ti Así que por favor Escápate Si no quieres más problemas Escápate O verás como tu vida se quema Escápate No supiste conducir tu esquema Escápate Porque creo que huir ya no podrás Escápate Si no quieres más problemas Escápate O verás como tu vida se quema Escápate No supiste conducir tu esquema Escápate Porque creo que huir ya no podrás No supiste No supiste No supiste Gracias.